Saludos y bienvenidos a Investi, les habla Joy Ortiz y estoy seguro que algunos se preguntan ¿Qué está pasando? porque esperaban un resumen de lo sucedido de la semana ¿no? como siempre estamos acostumbrados y se encuentran con esto. La respuesta es que este es mi fin de semana de cumpleaños y estoy viajando para pasarlo con mis padres y familiares así que les dejé este video como reemplazo. Para los que no vieron el video del jueves les recomiendo que lo hagan porque en ese video cubrimos la misma información pero más lento y detalladamente también se los voy a dejar al final de este video para que se les haga fácil encontrarlo y vamos a cubrir unas empresas diferentes. En este video vamos a ir un poco más rápido y cubriremos Apple, Altria, Philip Morris, ExxonMobil y Chevron las cuales son 5 empresas reconocidas y todas pagan dividendos. Antes de comenzar no te olvides de las redes sociales estamos disponibles en Instagram, Facebook, Pinterest, Linkedin y Exxon Twitter al igual que por aquí nuestro canal de YouTube y vale la pena recalcar que este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento. Esto no es consejo financiero si deseas o necesitas asesoría financiera favor de ver a un asesor certificado. Muy bien empezamos con el crecimiento de los dividendos de Apple y podemos ver que crece entre 6 y 8 por ciento. Nota no estamos tomando en consideración el 2024 ya que todavía no todas las empresas han pagado todos sus dividendos por el año y no queremos sorpresas ya sean positivas o negativas de aumentos o recortes en los últimos dividendos. Su EPS crece a un promedio de 15 por ciento tanto a 5 como a 10 años. Vamos al Excel e incorporamos todos los números incluyendo nuestra contribución mensual de 500 dólares y los resultados se ven así. Costo de vida de 4 mil dólares hoy serán 8 mil 390 para el año 2055 ajustado por una inflación promedio de 2.50 por ciento y la tabla nos enseña cómo el costo de vida sigue subiendo con el pasar de los años. La tabla de la cartera sin hacer el drip nos dice que no podemos vivir de los dividendos de Apple ya que para el 2055 estaríamos recibiendo un total de 118 dólares mensuales y necesitamos más de 8 mil para poder vivir. El gráfico te demuestra cuán bochornoso y lejos estaríamos aunque el crecimiento del precio nos haría millonarios con un portafolio de 1.2 millones. Recuerda que el vídeo es para ver si podemos vivir de los dividendos sin tener que tocar el capital vendiendo acciones y nos movemos a la tabla haciendo el drip nos dice que tampoco podemos vivir de los dividendos con 123 dólares mensuales. El problema por el que estaríamos tan lejos es porque Apple no es una empresa dividendera que hace crecer sus dividendos a gran escala. Apple es una empresa tecnológica buscando crecer y expandir lo cual te traerá ganancias de capital pero no rendimientos por dividendos. Y eso es algo que tienes que entender cuando inviertas en Apple. Inviertes en Apple por las ganancias de capital que te puede traer pero en algún momento tendrás que vender esas acciones e invertirlas en algún activo que te pague buenos intereses o rendimientos para poder vivir de ellos. Por último el dividendo nunca se vería en problemas de recortes o suspensiones porque el crecimiento de su EPS es muy sólido a 15% mientras que el crecimiento de dividendo de solo 6% nunca le haría un roto en el bolsillo. Ahora miremos a Altria Group símbolo MO. Muchos hemos escuchado de su gran dividendo usualmente entre 7 y 8% pero ese dividendo es sostenible. Vamos a verlo. El crecimiento de dividendo se ha mantenido entre 5 y 7% en los últimos 5 y 10 años mientras que su crecimiento de EPS se mantiene entre 4 y 7% en el mismo periodo. Anotamos esos crecimientos tomando el porciento más pequeño para mantenernos conservadores y añadimos su dividendo de 3 dólares y 96 centavos y su EPS de 5 dólares y 80 centavos. El resultado de no hacer DRIP es que no podremos vivir de sus dividendos recibiendo solo 1,629 dólares mensuales cuando necesitamos 8,390. La tabla nos enseña cuán lejos nos quedamos, miramos a ver qué pasa si hacemos DRIP y la tabla nos dice que tampoco llegaríamos a nuestro objetivo quedándonos cortos otra vez con solo 3,500 mensuales y aunque la tabla se ve mucho mejor nos tomaría más de 30 años lograr nuestro objetivo. El dividendo y el EPS crecen bastante parejos pero una desaceleración en el crecimiento del EPS podría poner en riesgo el dividendo así que aunque Altria es una súper conocida empresa por sus dividendos y si es una empresa estable en cuanto a los pagos no tiene lo que necesitas. Tú quieres llegar al campeonato de retiro pero no le puedes pedir a tus abuelos que te ayuden. Ellos están viejos y aunque pueden hacer el trabajo no será a la misma velocidad y calidad que algún primo o prima de tu edad. Alguien más joven y con energía y ganas de crecer y ganar. Lo mismo pasa con las empresas. Ahora veamos a la otra gran tabacalera Philip Morris. Sus dividendos están creciendo al 2% en los últimos 5 años y 3% en los últimos 10. Por otro lado su EPS no está creciendo con negativo 0.24 y negativo 0.47% respectivamente. Vamos a la tabla de Excel vemos que PM o Philip Morris tiene un precio de 118 dólares y anotamos los crecimientos de dividendos y EPS el cual vamos a dejar en cero ya que no está creciendo. En 30 años recibiremos 381 dólares mensuales de Philip Morris no es suficiente para vivir de ello con tan solo 4581 en dividendos anuales y la cartera tendría un valor de 1.2 millones. La tabla nos enseña lo lejos que estaríamos de nuestros objetivos. Haciendo el DRIP podemos ver que estaríamos un poco mejor con 504 dólares en dividendos mensuales pero sigue no siendo suficiente. De igual manera la tabla nos demuestra la realidad del caso y podemos pronosticar un problema en el dividendo de Philip Morris si las cosas no cambian ya que entre el 2028 y 2029 el dividendo sería más grande que las ganancias por acción o EPS y esto trae una alta probabilidad de ver el dividendo recortado en los próximos 5 años. Moviéndonos al área de energía veamos a ExxonMobil con un crecimiento de dividendo de 2% y 4% en los últimos 5 y 10 años respectivamente su EPS tiene un crecimiento de 12% en los últimos 5 años ya que vienen de un año negativo en el 2020 pero en la última década sólo crece al 1.89%. En estos momentos Exxon cotiza a 122 dólares y anotamos los crecimientos de los dividendos y el EPS. No hacer DRIP no nos ayuda a alcanzar nuestra meta con sólo 311 dólares en dividendos mensuales y la tabla nos demuestra la realidad que estamos viviendo. Y aunque hagamos DRIP no llegaremos a nuestro objetivo con sólo 383 dólares en dividendos mensuales lamentablemente el crecimiento tan pequeño del dividendo no ayuda a la causa. Lo bueno es que ese dividendo nunca se verá afectado ya que ambos crecimientos van a la par y no afectaría los pagos. Por último veamos a su mayor contrincante Chevron. Tiene mejor crecimiento de dividendo con 6 y 4 por ciento en los últimos 5 y 10 años. Su EPS crece a 7 por ciento en los últimos 5 años y 0.24 por ciento en la última década también regresando de años negativos en el 2020 y 2016. Chevron cotiza a 148 dólares y anotamos los números de crecimiento como siempre. No hacer DRIP nos traerá 665 dólares en dividendos mensuales lo cual es mejor que Exxon pero sigue siendo no suficiente para vivir. La tabla se ve un poco mejor pero vemos que no llega al objetivo. Y aunque hagamos DRIP no vamos a llegar a nuestro objetivo recibiendo 948 dólares en dividendos mensuales de los 8,390 que necesitamos. La tabla nos demuestra visualmente cómo se vería la cosa. Peor aún si estos crecimientos se mantienen podemos ver que en unos 18 años para el año 2038 aproximadamente el dividendo sobrepasaría las ganancias por acción poniendo en problema o riesgo el pago del dividendo. En resumen todas estas empresas son muy reconocidas algunas de ellas por sus altos pagos de dividendo hoy día aún así no tienen los crecimientos suficientes para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. En el momento de 7 empresas que hemos analizado solo Home Depot tiene los crecimientos que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos de vivir de los dividendos. Y como vimos tanto Philip Morris como Chevron se estima que tengan problemas para pagar los dividendos en un futuro si nada cambia ya que el pago del dividendo sería más grande que las ganancias de la empresa y en corto tenemos que ser conscientes de dónde invertimos nuestro dinero y no seguir a las masas. Ahora te toca a ti estar pendiente de tus inversiones y tomar buenas decisiones. Yo te veo mañana con el mejor plan dividendos de Investi. Como decimos en Investi, invierte en ti. Hasta entonces lindo fin de semana. Gracias. Gracias.